¡A la americana! ¿Dónde anda el mico por ahí? Sin nada, papá, sin flores, sin flores Espere, no comience todavía para anotar Porque aquí todo es natural Natural, exacto Aquí todo es natural ¿Quién le petece? ¿Por qué cree que estoy todo apacio de todo es natural? Todo es natural Todo tiene que ser natural Todo tiene que ser natural ¿Todo la mujer le pira así? ¿Es natural? ¿No necesita eso, verdad? Mira, baja cree que Lulo allá paramos Donde dijo que tomáramos agua Porque llevábamos allá Y viste que venía un señor allí que le dimos rai Y baja cree que nos dijo el señor No, no tomen agua de aquí porque arriba dice Hay muchos animales y se cagan Y dijo tú Lulo Tomen que estas aguas Naturales No Purificadas De virtientes De virtientes De virtientes Y arriba andaba el montón de caballos Y mirá Y se van a cortar Y es que unas moras Y no ves cama Que se las andaba comiendo Y no eran moras Es que era para azúcar Si estaba amargo es lo contrario Vaya, ahora sí Para tío, déle tío Ok Vaya, vaya, vaya Aprende chuba Aprende, aprendan Aprende, aprendan Aprende Aprende Allá, tío Allá está su cuñada Mire La oreja Es para mí Un placer Conocerla Estar aquí con ustedes Estar aquí con ustedes Y Desde lo más profundo De mi corazón Vengo a pedirle Que tengamos una amistad Y luego después Si te puede Podemos hacer Podemos hacer Entonces No sé Si está bien Que podamos hacer ¿Qué? Más o menos 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 Él les está diciendo Que ustedes que aprendan Ustedes aprendan Lo convenció chuba Lo convenció el tío Sí Yo Franky Quiero escuchar Enceramente Chau Chau No me lo he dicho Para favor Vaya Vaya Elija una vista Y dígale ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ah, a ver Yo para ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Sí, sí Sí, sí ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Pero a mí no cualquiera Me va a venir a embobar Así en Ajá Ajá Vamos a ver Pero no voy a hacer Un español Porque ahí sí Era la primera La emboba Ajá Va Va Yo hablo de la moral Y Ah, y ¿qué era allá? Ahí no era de la moral ¿A dónde el cancú? Ajá El cancú Hay éxeles Éxeles Y todavía dice Perdí al doctorcito Para... Vaya, 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 vaya Ajá De tu sentimiento De tu forma de ser Me parece Es una chica muy hermosa Y es contigo Que quiero pasar No, no hay inspiración Johanna Pase usted Tal vez hay inspiración ahí Dele, Johanna Es que no tengo Las otras manos Vaya, ¿eh? Inspiración, va Ya eran amigos Ajá Y fueron más que amigos Ahora quieren una reconquista 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 Johanna Quiero pedirte Yo sé que Hemos pasado Por muy malos momentos Y que... Bueno Nuestra separación fue dura Me costó superarse Pero lo hice Pero... Creo que eso ya quedó En el pasado Y creo que yo dije Que lo volvieramos a intentar Y hacer ahora las cosas bien Creo que ahora ya Los dos estamos muy maduros Y sabemos las cosas que hacemos Y sabes tú también Comprender más las cosas De aquel tiempo Eras un poco mal De todo lo que pensabas Pero ahora ya creo Que maduraste un poco más Y ya no es la niña Aquella que conocí Que bueno Ven, aprendan Sí, todo bien Estuvo bien Por un pelito así Yo no le decía Vámonos ahorita Así, así Miren, miren, miren Miren Toma la sopa, sirena Los chicharrones La bandejona de chicharrones No Ah, también chicharrones más bechos Sí Huelan Comida ¿Qué va a estar primero? ¿Lo chillaron la sopa? No, no chicharrones Mira, y va a llover A ver, yo creo que sí Pero no se va a ver a mi mamá Va a Franklin ¿Lo aprendiste o va a chugar? Aprendiste Aprendiste Mira, niño Te voy a decir una cosa Aquí ya no estamos jugando ¿Ok? Estamos diciendo Que demostres a papi chugar Cómo conquistás a la picha A la picha Este niño va a ir A ti como de rollo ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es hombre? ¿Cómo? ¿Un hombre? ¿Qué? O sea que vos La pucha Me está diciendo Que mejor le ponga Un hombre ¿A un hombre? ¿Qué hago? Hola ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Qué es la copa? Usted pase, cabrón Usted pase Usted pase Le tengo No, espéreme Que este niño Juela Diablo Ponete vos ahí Tal vez ahí sí Eso sí está duro Que la cuca le dijo Póngale a un hombre Que se emocione más Con un hombre No, es cierto Un hombre Un hombre ¿Un hombre aquí? ¿A Julio? No, es que un primo ¿A ti? Ay, hace el cordomelo Póngale El cordomelo No, el cordomelo Lo va a torcer No, va a perdonar Armando, póngale Va, va Ajá ¿Ya eres nada? Andando a casa Ya sabes Vaya Mira cómo le cambió la cara Con la cuca Le dijo eso Mira la carita que pone ya Que vergüenza Que vergüenza Arrastrada aquí Ni lo que ya has casado Ya sabes Tiene experiencia Ni lo que ya has casado Ya sabes cómo conquistar No, pero aquí queremos escuchar A este cazadorcito Que supuestamente la lleva No, no Ah, cierto 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 Sí, te lo acabaste Ajá Te lo acabaste Hasta con corona Te tiró al suelo Vaya papá Ahora te inspiraste Ajá Miren Ahí se inspiran Miren Miren Poco hombre De verdad Ajá 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 Ah, pero que creen que cada rato De Franklin Mío, mío Por Paypal Mío, mío Ajá Ay, que me cosa Vaya pues hija Más que hora Más que hora Más que hora Curate Tienes la opción 1 O la opción 2 Al diablo Te grabamos Ay, no Por la opción 2 Ay, ay, ay Vuela cuca Vuela cuca Vuela cuca Qué coincidente Que los dos Parecen Ajá Aquí me equivoqué Ajá Vaya, vaya, vaya Ajá Es con los pasos morenos No latiné Sí, para que vean Oye, o si no ha sido fácil Ve Aquí hay dinero Y aquí hay amor puro Amor puro Es un ejemplo, dice Amor puro O sea, a pesca ya no le dan Y aquí sí Pásame plata, plata Para mostrar así la plata Choco Trabajá, güey Ay, no hay Sí, bien bruto Y si pasa Frecky Si pasa otra mujer Si la conozca Por una o otra En la frente En la frente En la frente Tengo una moto Tengo una moto Para ti Que lo saque Ay, cheto Racky, ¿qué pasa? Ay, cheto Es que si te lo acabaste, cuca Le cambiaste Le cambiaste la cara Por completo Ah, no No, en vez de que esto comienza Pueden hacer pena Sí, hombre No, cuando ella le dijo eso Le cambió la cara Por completo Sí, claro, claro Es que Sin Dios, mire Como que si así la agarró Así lo tiraron para el barranco Tranquilo ¿Qué agregármelo? Me vas a pagar No, no, no No, no Mira ahí ¿Sabes a qué huele este billete? A gasolina por un mes Sí, pero si pasa otra mujer Si la conozca La Jessica O a la Jessica Vaya a escoger la mujer Va, la Jessica Que pase Va, la Jessica Va, vamos a ver cierto Puse ahí, cuca Puse ahí Suerte, suerte Porque todo se parece Todo lo que va pasando ahí La Cucar en la contra Es moreno Es moreno Así es Quiero ver yo Ya no quiero ser hombre Así ya no quiero ser Racista Dale, a ver Son mis amigas Y son racistas Bueno, déjame escribirnos ¡Oh, yes! Le pesa, eh Yo que no vea desde aquí No me queme, duelen las piezas Me hará fuerte Doble atracción ¡Dónde te voy a que todo Cuando me tengo contichando No, no para la voz No, 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 no No me vayas Lo siento Ups, I'm sorry Uy, uy Lo voy a pagar Lo voy a ver en mi ciudad Dale, pues ¿Dónde fue? Ay, ya, ya hay más espacio Mira, ahí le estás dando celos Según él, mira Risa ¡Hueela! Risa, da no celos Está bueno, está bueno Espérame, espérame ¿Te da risa por ella o por Franklin? Por él Por él, seguro Vaya, pase yo Vamos a ver si por él Dice la mala lengua Que como usted la anda celando Por ahí la mala lengua Me acaban de decir Va Sí Sí Vaya, a ver Mira, que le cambió la cara Mira, le cambió la cara No puede eso Si no quedó la hipócrita La que le dijo a usted ¡Hueela, Julio! ¡Hueela, Julio! ¡Hueela, Julio! ¡Hueela, la americana! Vaya, Franklin Vaya, a ver si se atreve ahí Mira, mira Vaya, la Spielberg Sí Ahorita me estoy dando cuenta De todo esto No tiene que andar lejos Pues es la tantas cosas Que pasan alrededor de uno Y en qué momento Así En qué momento Así Pero es que solo paga Es un secreto A solapagos Yo entiendo a los suscriptores Cuando les gusta el cocinando Ajá Porque a mí también me gusta Porque yo allí me doy cuenta De cosas que no sé Gracias.